Yo he localizado a la socia más activa de Círculo de Lectores. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cada día, cada día, cada día compra un libro desde hace 20 años. Pero, atención... Cada día compra un libro. No los lee, pero no es para decorar. Es porque está enamoradísima de la gente que va a su casa. ¡Ah, a venderla! Se ha enamorado de la gente. ¿Y no se lo ha dicho? No se lo ha dicho. Le da corte, le da corte decírselo. Y la tenemos con nosotros. Se llama Mari Carmen. Buenos días. Buenos días. 20 años comprando cada día libros en Círculo de Lectores solamente para ver a la gente del que está usted enamorada. Estoy un poco nerviosa que nunca he hablado por la radio. Nada, no se preocupe, Mari Carmen, que está en su casa. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Y nunca le ha dicho nada a este agente? ¿Nunca se ha declarado a él? ¿Por qué? ¿Por qué no le ha dicho? Oiga, que me gusta. No, nunca, nunca. Siempre me digo a mí misma. Hoy se lo vas a decir. Hoy te declaras. Pero nada, pasa un día y otro y así 20 años. Mari Carmen es guapo, el agente. Guapo es tu hombre. Bueno, a mí me gusta. Es sensible, es especial, se le ve serio, pero nunca me atreveré a decírselo. ¿Quiere decírselo ahora en directo en la cadena SER en Hoy por Hoy? No, 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 que me da vergüenza. ¡Aníme, señora! Sí, sí, venga. Usted se lo merece. Venga, sí, vamos a llamar en directo a ese agente. Nos hemos informado. Se llama Ginés Álvarez. Y le vamos a decir que una socia de Círculo está enamorada de él, pero que no se atreva a decírselo. Madre mía, madre mía, qué nervio. Marquemos, a ver si tenemos línea. Puede ser espectacular esto. Cadena SER, directo Hoy por Hoy. Dígame. Ginés Álvarez. ¿Es usted? Yo mismo, ¿con quién hablo? Mire, le llamamos de Hoy por Hoy, de la cadena SER, Ginés. Encantado, encantado. ¿Cuál es el motivo de la llamada? Vamos a ver, sabemos que Ucet es agente del Círculo de Lectores y hay una mujer, socio del Círculo de Lectores, que lleva 20 años comprando libros sin leerlos porque quiere verle a usted, porque está enamorada de usted y no se lo ha dicho. Pero, pero, por el amor de Dios, ¿qué me está diciendo? Y está con nosotros, puede hablar con ella si usted quiere. Dios mío, Dios mío. ¿Inés? ¿Inés? ¿Qué? Soy Maricarmen Domínguez, que tienes que traerme hoy el libro Claraboya, de Saramago. Sí, sí, claro, Maricarmen, hola. Dígaselo, dígaselo, diga, ¿qué le quiere? Estoy enamorada de ti. Bien. Pero, ¿qué dices? Que todos estos años compraba libros, pero no era para leerlos. Qué bonito. Que no me gusta leerlos, compraba solamente para que me los trajera. Madre mía, madre mía. ¿Se lo imaginaba usted, Ginés? No, no, no me lo imaginaba, no me lo imaginaba, al contrario, pensaba que no me hacías caso, Madre Calmen. ¿Por? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo desde hace 20 años me estaba declarando a ti. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Me estaba declarando a ti porque durante estos 20 años, cada día, te ponía una nota dentro del libro que te llevaba, una nota de amor. Pero, claro, como tú no lo leías, al principio eran notas de amor, pero últimamente ya eran cartas, cartas guardadas entre las páginas de los libros. Mira, ahora estaba escribiendo la carta para llevarte a escondida esta tarde en el libro Claraboya de Charamán. ¡Maricarmen! Él también la ama, Maricarmen. Ginés, no leía nada y no supe por tanto de tu amor. Maldita sea mi resistencia a la lectura. Maldita sea mi resistencia a la lectura. Si hubieran leído, ahora estaríamos juntos. Hablen fuera de antena. Bueno, se van a ver esta tarde, de hecho, ¿no? Cuando le lleven el libro. Ahora te llevo Claraboya de Charamán. El libro es una mierda, pero la carta que hay de usted es maravillosa. I love you, Ginés. I love you, Maricarmen. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Una historia de amor!